Me ayudan a cantar el cumpleaños a mi papá cuando salga al baño Muchas gracias, ya les pague Dale una bonita sorpresa ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! Yo no estoy cumpliendo años, carechipas Yo no estoy cumpliendo años Mentiras que sí, mentiras que sí ¡Cumpleaños! ¡Carechipas! ¡Está cumpliendo 100! ¡100! ¡Cuáles 100, carechipas! ¡Cuáles aplauden! ¡Qué carechipas! Yo no estoy cumpliendo años ¡Está cumpliendo años! ¡Hasta la hora de vivir, chico! ¡Eso es! ¡10! ¡20! ¡30! ¡40! ¡50! ¡60! ¡70! ¡80! ¡90! ¡10! ¡Caren chico! ¡Caren chico!